¿Quiénes? Tomaite Perroni, Roberto Blandón, Daniela Castro y Juan Osorio son algunos de los famosos que se unieron a la presentación de Mi Libro Verde 2009. En Mi Libro Verde 2009 se ha diseñado un material didáctico integral que abarca diversos temas ambientales como cambio climático, contaminación, agotamiento de recursos naturales, entre otros. Con Mi Libro Verde podemos, además de divertirnos y jugar con nuestros niños, con los niños de nuestro país, también nosotros podemos recordar un poco lo que es importante para dar buen ejemplo también a las nuevas generaciones.